Una tarjeta de Navidad cuya venta ayudará al Instituto Pedagógico de Puerto Rico. La postal está inspirada en las montañas de Cagay y tiene fuegos artificiales sobre ese pueblo tan bonito y se va a estar vendiendo y los fondos serán para esta gran causa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.